Hola bienvenidos a mi canal, los saluda Aaron de Tarot Mágico, ya estoy listo para esta lectura de tu signo el día de hoy, vamos a llenarnos de energías positivas para estar en sintonía. Recuerda que estas lecturas son generales, si no te sientes identificado con la lectura o con alguno de los mensajes, déjalo pasar, recuerda consultar tu signo lunar y tu ascendente. Te deseo con todas las energías positivas que el mensaje de hoy te guíe y te dé luz en tu camino, ya que ese es el propósito de este video y de esta lectura, gracias por todo. Recuerda que si aprecias la lectura puedes compartir el video como una forma de agradecimiento. Vamos con la lectura. Leo, 7 de septiembre de 2024. Hola, querido Leo. Te contaré el horóscopo de hoy. Los Leos son personas ágiles y con gran capacidad para sobreponerse a lo malo que les pueda suceder. Tienen esa capacidad para lograr superar todo con solo pensar de manera positiva, algo que les ayuda mucho cuando las cosas están yendo mal. Aunque puedes estar con el ánimo bajo, lejos de abandonar, te enfrentarás con firmeza a lo que te preocupa. En el amor, necesitas ser muy sincero contigo mismo y decidir en consecuencia. Si ahorras, aunque sea poco a poco, conseguirás mucho más de lo que piensas. Este es un buen momento para empezar a frenar los gastos innecesarios. Es una buena época para poner en práctica nuevas iniciativas en el trabajo. Te sientes capaz de alcanzar cualquier meta y puedes lograrlo. En el amor, si tenías alguna cuestión pendiente con tu pareja, la vas a aclarar ahora. Es un momento muy favorable para las reconciliaciones y los reencuentros. Te encuentras con expansión y tienes ganas de viajar y de ampliar tus horizontes. Te vendría bien introducir algunos cambios en tu rutina para sentirte mucho mejor. No fuerces las situaciones, ten espontaneidad y disfrutarás mucho más de la vida. Centra tus energías en un objetivo concreto, te resultará mucho más productivo. Ten cuidado con lo que comes, por lo demás, estarás bastante bien. Comprendes mejor ahora que el perdón y el olvido van tomados de las manos. Esto no quiere decir que actúes de una manera irreflexiva, sino más bien que seas capaz de dejar atrás las situaciones que no vale la pena recordar y te lances a vivir tu presente y tu futuro con más seguridad. El tránsito lunar que está ocurriendo hoy en un signo de aire te ayudará a estabilizar mucho tu economía y tus relaciones laborales. Felizmente, estás entrando en un ciclo prometedor donde tus experiencias pasadas jugarán un papel determinante. En el amor, si te encuentras separado actualmente, hay buenas noticias para ti, ya que estás a punto de iniciar una buena relación. Tal vez ya estés en ese camino, así que no te desalientes. Los errores pasados te servirán de experiencia para no incurrir nuevamente en los mismos. En el trabajo, recibirás noticias legales altamente prometedoras que te animarán a seguir insistiendo en la búsqueda de un empleo más remunerativo y en consonancia con tus necesidades personales urgentes. Capacidad y facilidad para transportarte, dinero y fortuna. Tu signo se caracteriza por tu magnanimidad y generosidad. Aplica esas dos cualidades de manera positiva y pon tu energía a trabajar en ese proyecto que puede darte dinero, pero que requiere una concentración total de tu parte. Biorritmo astral de hoy. Nivel de energía sexual, alto. Tendencia peligrosa, ignorar sus premoniciones. Que debes evitar, las imprudencias y reflexiones cuando debas tomar decisiones rápidas. Predicción de pareja. Este día, las cosas marcharán muy bien si tu pareja es de Leo, Aries o Sagitario. La relación más tensa no se aprecia con muchas tensiones, sin embargo, no discutas con Capricornio o Escorpión. Compatibilidad actual, buena. La mejor con signos de fuego y aire. Número universal, el 4 en numerología, la suma se reduce a una sola cifra. Horas propicias. En cuestiones de amor, dinero y negocios, están dadas según la hora estándar del este de Europa y las debes adaptar a tu horario nacional. Dos y veinte de la mañana. Cinco y treinta de la mañana. Una y veinte de la tarde. Nueve y treinta y cinco de la noche. Números de la suerte en el azar. Ocho, dieciséis, treinta y cinco y cuarenta y cuatro. Los nacidos un veintitrés de julio. Son personas creativas con una rica imaginación que se esfuerzan por hacer sólo lo que les parece adecuado. Tienen una personalidad alegre y optimista, y su frenética ansia de vivir atrae el interés y la admiración de quienes los rodean. Son idealistas y generosos, se ven a sí mismos como un héroe noble cuyo destino es mostrar el camino a los que vienen después de ustedes. Por un lado, eres un humanista que responde a las necesidades de la sociedad y se preocupa por las personas, y por otro lado, te esfuerzas por dejar tu propia huella en la vida. Los nacidos un veintitrés de julio pueden enfrentar dificultades en el comportamiento psicosomático y adicciones. Se puede ayudar a deshacerse de eso mediante un asesoramiento calificado y una terapia farmacológica oportuna, pero en cualquier caso, la solución cardinal al problema radica en los propios individuos. Debe evitar tomar medicamentos no recetados por un médico, así como el alcohol. Si se recomiendan antidepresivos, deben usarse con mucho cuidado. Un sano interés en las cocinas de diferentes países es muy bienvenido. Es útil que los nacidos el 23 de julio desarrollen habilidades culinarias en sí mismos, especialmente porque la comunicación en la mesa es útil para su comodidad espiritual. Las personas del 23 de julio tienen que lidiar con la incertidumbre en sus vidas de una forma u otra. Los más afortunados e ilustrados de ellos son bastante capaces de resolver los problemas que se les han amontonado, pero sus contrapartes menos desarrolladas sufren periódicamente una crisis de su propia personalidad, atormentados por terribles dudas sobre sí mismos y su lugar en la sociedad. En cualquier área de su interés, tratan de llegar a la esencia misma, averiguar la historia del tema para que no haya ambigüedades e incertidumbres. De hecho, los nacidos en este día estudian el tema a fondo y esto es sumamente importante, no sólo en las investigaciones policiales, sino también en la investigación científica. A menudo, una relación positiva con un ser querido o un amigo se convierte en un puente hacia el mundo. Ciertamente existe el peligro de caer en la dependencia de una persona, sin embargo, tienen algo que ofrecer a su pareja, capacidad de resolución de problemas, compasión, comprensión y humanidad. Los más afortunados son aquellos que pueden compartir su rica vida interior con los demás. Sus esfuerzos en este sentido no pasarán desapercibidos y serán recompensados. Son brillantes psicólogos, trabajadores sociales, abogados, médicos. Aquellos que han pasado por la prueba de problemas emocionales graves pueden brindar una ayuda invaluable a quienes necesiten apoyo psicológico. No tienes una buena jornada para la familia y los cariños. En este sentido, es probable que alguien te haya mentido y que tengas que estar ahí para decirle que ya sabes toda la verdad y que no puede ocultarte nada más. Leo, suscríbete y activa las notificaciones para no perderte ningún video. El día será muy provechoso, ya que podrían ponerse de acuerdo en los pasos a futuro que van a seguir. Tienes la habilidad de entregarles paz a las personas cuando hablan contigo. Es muy probable que hoy alguien de tu trabajo te pida un consejo. No te niegues a prestarle ayuda, manejas muy bien el tema que te hablará. Quienes trabajen en el área de la salud podrían tener una bella sorpresa de parte de alguien que está muy agradecido por la ayuda prestada en el momento de necesidad. Si tienes hijos, es probable que tengas problemas con uno de ellos, todo a causa de su conducta. Opta por ayudarle en vez de retarle por su comportamiento. Encuentra formas nuevas para enseñarle. Un momento un tanto tenso para quienes estén en un compromiso de pareja, es probable que tengas que enfrentar un poco de cansancio en la relación. Mis queridos amigos, si les gustan nuestras predicciones, ayúdennos a hacerlas aún mejores convirtiéndose en patrocinadores del canal. Lo que tienen que hacer es darle clic al botón de gracias y con su ayuda seguiremos creciendo. Si tuvieras una máquina del tiempo, ¿qué harías? ¿A qué acontecimientos de tu pasado viajarías para cambiarlos? ¿Qué consejo le darías a tu antiguo yo? ¿Tienes algún truco o idea que transmitirle? Algunas palabras de consuelo y aliento. A pesar de nuestros avances técnicos, no se ha inventado ningún dispositivo de este tipo. Sin embargo, a medida que nos acercamos a la luna menguante que será en tu signo, algo con lo que nunca te has atrevido a soñar está lo suficientemente cerca como para poder tocarlo. Algo imposible se está haciendo posible. Tu perspectiva de futuro puede transformarse. Esa persona que, por diferentes motivos o causas, se alejó de tu vida está considerando regresar. Sin embargo, esta vez debes poner condiciones para que no se repitan los errores del pasado, y sobre todo para que se trate de una reacción sensata, prudente y bien estudiada. No debe ser un arranque emocional causado tal vez por extrañar una compañía, la costumbre u otras consideraciones. Vas a tener la oportunidad de decidir por ti mismo esta vez lo que te conviene y lo que no. Hazlo bien. Aprovecha la energía que procede del tránsito de la luna por tu signo opuesto, que te envuelve con un tono activo y despierto. Es posible que te sientas cansado y molesto por una serie de acontecimientos de los que no eres tú el protagonista, pero que te afectan directamente. Es importante que no pierdas la cordura. Recuerda que teniendo una actitud negativa te será más difícil resolver ese problema. Mantén la calma. Mejores días te esperan. Mantente positivo. Es posible que, debido a ciertas situaciones desagradables al inicio del año, creas que este no será bueno para ti. Pero es importante tratar de no caer en pensamientos negativos, ya que esto puede ocasionar que ese temor de que no sea un buen año para ti se haga realidad. Aunque parezcas el signo más perdido del zodíaco, tus acciones dicen lo contrario. Tras un día de locura y adrenalina, estás más cerca de encontrarte. Cuida tus planes de este día, pues podría llegarte una propuesta de viaje en la que tu pareja estará excluida. Mejor piensa antes de actuar y tomar una decisión abrupta. Actúa con la firmeza que caracteriza a tu signo Leo del elemento fuego. No te dejes envolver por palabras dulces o promesas que bien sabes no van a cumplirte. Lo más importante es que, en todo momento, actúes de una manera concreta siguiendo tu corazón y tu cabeza. Ten cuidado, estás dejando ir una gran oportunidad sentimental. No huyas sin haber dado lo mejor de ti. Es importante que no tengas miedo a demostrar tus verdaderos sentimientos. Pues si lo logras, es posible un cambio de actitud de esa persona que tanto te gusta hacia ti. Debes aprender a perdonar. Recuerda que el perdón es la base de todo en la vida. Saca todo ese rencor que llevas guardado en tu interior y en tu corazón. Esa mala energía solo te lleva a enfermar y a sentirte mal. De todos los animales que existen, el único que mata por vanidad y placer es el humano. Se te acercarán algunas personas ignorantes dándote consejos y recomendaciones que pueden perjudicarte. Cuando se trata de la salud, los charlatanes causan mucho daño. Si tu problema es serio, ante la duda, siempre acude a un profesional licenciado y capacitado dentro del campo de la medicina. Hoy, los astros predicen para tu signo mucha energía positiva. Es importante que saques provecho de tu bienestar para hacer lo que siempre quisiste. Es el día perfecto para salir con amigos, familiares o con tu pareja a probar nuevas experiencias. Eso le vendrá de maravilla a tu salud. Van a invitarte a una actividad laboral que tiene muchas posibilidades de éxito. No obstante, evita poner tu dinero o dar tu firma para un crédito, pues ahora no es tiempo de andar dando pasos dudosos. No te cierres las puertas, pero no confíes a ciegas. En lo laboral todo estará estable, con algunos cambios que serán difíciles de visualizar. Debes tener mucho cuidado con esas personas que no inspiran mucha confianza para ti. Pero tranquilo, procura no involucrarte mucho con ellos. Ciertamente existen situaciones económicas algo confusas que pueden estarte inquietando más de la cuenta. Sin embargo, si te pones a lamentar, quejarte y pensar que no vas a salir del atolladero, será peor. Una actitud constructiva y positiva es todo lo que necesitas para salir adelante. Este día es perfecto para apostarle a la suerte. Puedes comprar boletos de rifas o apostar en algún juego. La suerte está de tu lado en estos momentos, pero ten cuidado con excederte. No abuses de tu suerte o esta podría terminar. El hecho de que tengas un buen día no significa que puedes malgastar tu dinero. En tu familia es evidente que las finanzas no andan nada bien. Es el momento de que empieces a economizar un poco más. Puede ser que al principio esto resulte ser muy difícil, pero no todo tiene por qué ser tan malo. Es momento de que ahorrar sea para ti un estilo de vida. Con el tiempo te darás cuenta de que ha sido una excelente decisión. No se te han acabado las ideas, Leo. Tu imaginación es inagotable, pero a veces los problemas nos ponen un freno en la mente. Hoy relájate y date permiso para tomarte unas horas. Dedícate a caminar sin rumbo fijo, deja que tu instinto te guíe. Siéntate en un banco o en la terraza de un bar y observa a la gente. La inspiración llegará a ti en cascada. Anota todo lo que se te vaya ocurriendo o serás incapaz de recordar todo lo que ha pasado por tu cabeza. Si has pasado por una ruptura y estás deseando a diario volver con esta persona, es algo que no está en tus manos. Aunque te duela, intenta olvidar, Leo. No es el último amor que pasa por tu vida, alguien más está esperando. Predicciones Leo Septiembre. Buenas nuevas para los Leo. Tendrán una energía desbordante y contagiosa que todos le envidiarán. Hasta el día 17 de septiembre, Marte en Leo asegura pasión, pasión y más pasión al signo de los reyes. Serán tiempos de actividad incesante y de mucho desborde sexual, tiempos en los que Leo se impondrá con seguridad en el mundo. Luego, el destino pedirá un poco de reflexión y mesura, pero la suerte seguirá acompañando a los dignos Leo. Las energías imperantes en el cielo desde ese momento exigirán de los Leo altas dosis de reflexión y menos rigidez. Podrán vivir momentos de profunda transformación si abandonan el orgullo herido. Una entrega humilde a nuevos códigos y una mayor apertura en la comunicación serán imprescindibles. El amor no será este mes de septiembre un remanso sentimental y tierno para Leo, sino una especie de batalla entre los cuerpos en la que Leo será el eterno vencedor. No le interesará despojarse de lo que tanto le costó conseguir y entrará en peleas absurdas para sostener sus tan preciados puntos de vista. Aquellos Leo que estén dispuestos a renovarse podrán gozar de un panorama por demás divertido, donde el acento estará puesto en las ganas de hacer cosas juntos y compartir experiencias. Entre los solteros se sucederán diversos encuentros, sin temor a asumir compromisos que no deseen. Mejores días de septiembre en el amor para Leo, del 11 al 18 de septiembre. Leo sembrará en terreno fértil y obtendrá, por lo tanto, mucha ganancia, además del placer mismo del poder. Será bueno que cuenten con sus amigos para programar trabajos a gran escala, siempre grupales y para el bien común. Los Leo tendrán este mes de septiembre la capacidad de integrar pensamientos más amplios, lo que los hará muy aptos para transmitir conocimientos. Aunque recién después del día 7 sentirán que efectivamente logran expresarse tal como lo desean. También después de esa fecha se concretarán tratos comerciales con gran éxito y buena fortuna. Como este será un mes de septiembre de mucha exigencia, tendrán que fortalecerse ingiriendo un suplemento vitamínico y tomando baños de sol. Dediquen un par de horas de su tiempo a realizar alguna actividad corporal suave. Tratar de ponerse en el lugar del prójimo será un buen entrenamiento para relacionarse, además les permitirá olvidarse un poco de sí mismos, en especial a los que estén pendientes en exceso de su salud. El sistema circulatorio se beneficiará con paseos en bicicleta, caminatas al aire libre, natación y frecuente ingesta de agua mineral. Recuerden comer con poca sal. Quienes estén en una relación hace algún tiempo, pueden estar experimentando cierto cansancio con respecto a la persona que tienen al lado, no dejes que esto les afecte y comienza a hacer cambios positivos en la relación. Estás teniendo un nuevo comienzo en tu vida, es probable que hayas salido de una relación tormentosa, que te hizo mucho daño, no dejes de aprender de esa situación y comienza a vivir nuevamente. Estás en un momento muy bueno para arreglar tu imagen, renovar tu guardarropa y hacer un cambio de actitud frente al mundo, lo que te traerá grandes beneficios, no solo en el trabajo, sino también en el amor, será una muy buena jornada. Una persona muy relevante y de mucha influencia entre las personas que te rodean te dará un dato de trabajo muy bueno, no dejes de aplicar al lugar que te está recomendando. Si te gustó tu predicción de hoy, dale like al video. Suscríbete y activa la campanita. Suscríbete y activa la campanita.